Música Ah, el mame, esa bonita costumbre de seguir tendencias, que bonito es dejarse llevar Ah, bueno, que si, que pasa que si alguien empieza a decir que algo es malo, otro más saldrá a decir lo mismo Y hacer ni siquiera otro, porque pues, hablar mal de algo llama la atención Y en Youtube es hablar mal o hacer miniaturas de videos ridículas con circulitos rojos señalando varias random Bueno, también puedes hacer el tonto en cámara o gritar groserías mientras juegas a videojuegos O hacer tops y, ya veo porque no soy popular Música En fin, dejando de lado que mi canal tiene 800 suscriptores, pero la mayoría son de cuando subía trailers y cositas así, pues, nieh Hoy les vengo a hablar de Mighty No. 9, el sucesor espiritual de Mega Man que todo el mundo odio Y tal parece que solo hablo de videojuegos y hay polémica de por medio, pero no es el caso ¿Qué quieren? Me gusta Mega Man Entonces, ¿qué pasa con Mighty No. 9? ¿La gente exagera al decir que es horrible? ¿La gente exagera al decir que es una estafa? ¿Saben? Esta vez, creo que tienen algo de razón Era así una vez un señor llamado Keiji Nafune Que vivía en el fantástico mundo de color amarillo y azul de Capcom Diseñando monos chinos bien chulos y que un día en 2010 dijo Y se fue a hacer sus monos chinos a otra parte Pero como no tenía dinero, se puso a pedir limosnas Y se hizo rico y luego se lo gastó todo y ya fin Pero a ver, empecemos, pues, por el principio Siempre fui fan de Mega Man o Rockman, como se le conoce en su natal Japón Desde el día en que mi papá, con tal de no llevarme a ver El Rey León en el cine Porque al parecer le daba mucha pereza, aunque ya estábamos afuera del cine No, nunca lo entenderé En fin, me compró Mega Man 5 Si bien soy un jugador veterano de la franquicia Y soy el puto amo en la CDX Y no soy tan amo, más bien soy un pelé en la serie regular He seguido al pequeño bombardero azul muy de cerca a lo largo de los años Por donde quiera que va Y así como varios de sus fans Sufrí cuando se le cancelaron un juego tras otro desde el año 2010 En el cual Keijina fue un diseñador de personaje dejó Capcom Ojo, no creador, diseñador Y por poco ya ni siquiera eso Pues el diseño original fue de Akira Kitamura De quien no tengo una foto Este, les pondré este perrito En fin Inafune más bien le dio una manita de gato para que se viera más sensu Cool, sí, digo cool Porque, ¿por dónde iba? Ah, sí, sí Que le sufro la cancelación de sus juegos Oh, siempre te extrañaré ¿A qué quería llegar? Era importante Ah, sí, sí Un buen día de 2010 A Inafune se le ocurrió que estaría así bien propapú Salirse de Capcom Donde había trabajado ya desde hace 25 años O algo así Otro buen día Así nomás de buenas En 2013 Se levantó por la mañana Y se dijo a sí mismo ¿Mi mismo? ¿A poco no estaría bien chido Hacer un nuevo Mega Man Dejo del yugo opresor de Capcom del diablo? Pero como que le faltaban dos cositas Los derechos del personaje Y más importante Con chino y dinero Así que anunció con Bubu y Platillo Un nuevo proyecto a ser financiado Por medio de crowdfunding en Kickstarter Crowdfunding es the practice of funding a project or venture By raising monetary contributions from a large number of people The model is based on three types of actors The project initiator who proposes the idea and or project to be funded Individuals or groups who support the idea And a moderating organization The platform that brings the parties together to launch the idea Bueno Al menos ahora sale una muchachona Como decía Por medio de Kickstarter Alentando a la gente a que le dieran dineritos para financiar su proyecto Un sucesor espiritual de Mega Man O sea Un juego que sería todo lo que hizo grande a Mega Man sin serlo Porque pues No tenía licencia Mostrando solo arte conceptual No, no Espera ¿Me estás contando que esperaba que la gente le diera dinero sin mostrar ningún avance del juego? ¿Que la gente le diera dinero a cambio de aire y promesas? Ah bueno A ver Tampoco creo que haya pedido tanto No creo que sea tan tonto ¡900 mil cochinos dólares! Y se lo dieron En dos días ¡Wow! Al final del mes obtuvieron 3 millones 845 mil 170 morlacos No es cierto Ay no Y todavía recibieron más dinero por Paypal Concretando así la friolera de 4 millones 46 mil 57 pavos Pero pues Al menos con esta cantidad Fueron capaces de hacer algo más que sobresaliente O se lo habrán gastado en juegos de asad y mujerzuelas A mí me llamaban el rey del sable Escribí un libro sobre timos y estafas Mira es cierto Si en la depresión tenías que zafar Era eso trabajar Desde ese día el camino estuvo minado Y la suerte echada Un retraso tras otro Votaciones con fechas y duraciones arbitrarias Se pidió más dinero que para hacer un DLC Que para las actuaciones de voz Porque iban a estar bien chidas Este doblaje es una vil mierda Y hasta para incluir música tipo sintetizador de NES Supongo que eso es carísimo Y para más sin rey Se unieron con Tipsilver Para la distribución Unos vatos bien cortos de mente Que crearon un super trailer desastroso Que veanlo ustedes Porque nada dice Este juego es cool Como Ah va Este Eso claro Sin contar Que insultan Al público Que mayormente financió este proyecto Fanáticos del anime No es precisamente La elección más sabia En publicidad Si Como se imaginarán Este video no es muy popular De hecho Tiene más dislikes Que likes Y no me refiero A unos cuantos Sino a miles En fin ¿Y qué pasó? Llegado el día El juego no estaba listo Ni a la mitad De las plataformas Que prometieron Si Prometieron 10 No es exageración Bueno en fin Muchos de los fondeadores No recibieron la copia Que les prometieron O se las daban Para una consola Que no habían elegido O peor O peor Les daban un código inválido De descarga Y bueno Y bueno No sé qué de eso es peor Ah pero claro También están aquellos Que la community manager Diana Dina Dina Boucaram Se Decidió banear De la cuenta oficial De Twitter Porque Pues yo lo Lo bueno es que Esa mujer loca Jamás había tocado Un megaman en su vida Regresó a vivir Bajo el puente Donde pertenece Pero volviendo al juego Los pretzelazos No se hicieron esperar Y así comenzó todo La gente se soltó A hablar mal Del juego Y hasta Le inventaban rumores Como los que decían Que si jugabas La versión del Wii Te la descomponía De por vida O sea La consola Que porque La resonancia Magnética De los Nintendos En fin Bueno Una cosa que si es cierta Es que Para PC Pide unos requerimientos Muy altos Para el tipo de juego Que es De hecho Hablando de eso Esto que ven en pantalla Es una pequeña muestra De gameplay Grabado en mi PC De gama media Con texturas Calidad Y todo En lo más bajo Como podrán ver Va horrible Tanto que me fue imposible Terminarlo Y he tenido que ir A rentar un Playstation 4 A uno de esos Cybers Para poder jugarlo Decentemente Es que Los requerimientos Del sistema Son ridículos Para el tipo de juego Pero Ya basta de torturas Mejor Les dejo ahí de fondo Un gameplay De alguien Que no ha sido Tacaño Con su PC Vamos Que el juego Está hecho Con Unreal Engine 3 Supongo que Por eso Requiere tanto Aunque bueno Parece el Dreamcast No es por insultar al Dreamcast Lo amo En un principio Ni siquiera pretendía Ponerle una mano Encima al juego Ya viendo las malas Calificaciones que tiene En Steam Y pues Sabiendo toda la polémica Pero Después Vi esto Esta publicación De uno de mis amigos De Facebook Simplemente Despertó mi curiosidad Y Ahí voy de menso Por el Mighty Number 9 Nunca aprendo Está chiquita Mi mamá decía Que era como Tanga de codonia Supongo que Esto no sería Una review Si no les hablara Del estudio Aunque sea por encimita Aunque No es una review Pero en fin ¿De qué va? Ocho robots Se han vuelto En contra de los humanos Y está en manos De un científico Y su robot Que aún es bueno Detenerlos Y ver quién está Dentro de todo Este ¿Qué? Que me han dado La sinopsis De Megaman Del que sea Pero de un Megaman ¿No? ¿Qué? Si es la correcta Debe haber algún error No pues Ya chequeé Si es la correcta Y Espérense tantito Que no es todo El doctor Se llama White El protagonista Se llama Beck Y la robot rubia Que no hace nadie Se queda en casa Se llama Cole Es que Hasta tienen A Richtot Pero En humano No No puedo con esto Yo me largo De aquí Bueno ya No No se lo compré Si Está barato 180 pesitos Eso no es caro Y con todo Y sus texturas feas Sus explosiones Sus explosiones Que parecen chetos Sus monos Que no abren la boca Para hablar Su rotote Sistema de dash Que es genérico A más poder Con escenarios Y enemigos Desinspirados Que recicla un montón De ideas Y que no trae nada Original Y su combo 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 Action Es que Es un juego Tan tan Falto de alma Se dedica a copiar Elementos Ya usados antes Temáticas Enemigos Pero Es que Para el jugador Con historia En Mega Man No será difícil Notar Que incluso Los jefes Tienen patrones Idénticos A otros Ya vistos ¿Saben qué? Voy al punto Si El precio Es bueno No creo Que sea lo más Correcto Darle más dinero A esta gente De que están Entregando un juego Al aventón Y solo por cumplir Y que es Mejor que nada No es como Cuando hablé De Street Fighter 5 Y recomendé Que esperaran Para comprarlo Porque por lo menos En esa ocasión Capcom Si financió Por sí mismo Su juego En este caso No 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 Posdata Que dicen Que Inafune No dijo Eso De que es Mejor que nada Que el traductor Se equivocó Ay Pobrecito De todos modos Ese moligote No merece Tu dinero Pero Que culpa Tiene el niño Que esto No te haga dudar De los Kickstarter Al menos No de todos No todo Allá afuera Son estafas Muchos grandes Juegos Indie Han salido De ahí Pero Nunca dones A aire Ilusiones O Inafune Que ese Ya desde antes De que tuviera listo El Mighty No.9 Y andaba de graciosa Anunciando Otro proyecto Ducho Lo bueno Es que En esa ocasión No le salió Y con todo Y todo Me sorprende Ver que existe Gente ahí afuera A la que le gustó El juego Y lo apoyan Aún sabiendo Todo lo que pasó De todos modos Gran parte Del material De apoyo Que encuentro Son fanarts Y bueno Hay que admitir Que el diseño De personajes Es el único Aspecto Realmente Sobresaliente En Mighty No.9 O sea Si resalta Y desde un principio Era lo único Que tenían que ofrecer Unos monos bonitos Una loli Lo que quiera Que sea esto Y un megaman Como dibujado Por tu Ay Ay perdón Iba a ser un chiste local Eh bueno Este pues Es GUNSMAN Ahora Tú eres el peor ser humano Que he conocido Ay me la dejó barata Y bueno Y bueno Que he conocido